Vamos a tener cinco días de terapia tándrica. Este modelo que vamos a usar, nunca lo hemos hecho antes, pero se me ocurrió juntar esta visión chavista de las cinco caras o manifestaciones de Shiva con el proceso de sanar nuestro ánimo o nuestra parte masculina. Shiva, el padre supremo, digamos, tiene cinco formas más específicas de actuar, de manifestarse, que tienen dos cosas para nosotros en nuestra experiencia ya humana. Una, el potencial de despertar cinco de las características de nuestra experiencia de conciencia y la otra es entender que si estas manifestaciones de Shiva se bloquean, causan limitación, causan patrones de neurosis, causan patrones de relación con el aspecto masculino-dallino. Y la idea en estos días es estar trabajando tanto en procesos psicocorporales como en proceso meditativo para sanar, sanar tu relación con tu padre, sanar tu identidad masculina en ti mismo y, por qué no, de alguna forma llegar a tener una experiencia más trascendente del ánimo a través de la conciencia pura de Shiva. Espero que encuentres esto útil para tu vida. El próximo año vamos a trabajar con la Shakti, con el aspecto materno en nosotros, el aspecto femenino. Gracias.